La plenaria del consejo aprobó este martes la proposición presentada por el concejal del Partido Liberal Luis Francisco Oliveros para que el abogado que contrató a Cuazán para defender al municipio y a esta empresa en la demanda instaurada por Andina responda a las inquietudes de los cabildantes sobre este proceso. También de la jurídica interna de la empresa para que públicamente hagamos un debate de las actuaciones y del estado real de este problema tan grave que tiene el municipio de San Gil. La demanda se originó cuando el entonces alcalde de San Gil, Orlando Rodríguez Villar, reversó la privatización del acueducto alcantarillado y aseo de este municipio y le devolvió su manejo a Cuazán. Estos servicios los había entregado su antecesor, Javier Agón Martínez, a Andina de Servicios, una empresa desconocida, sin capital ni experiencia alguna, que recién se había constituido en unas islas caribeñas para recibir la triple A de la capital guarentina. No hay que dejar dormir un tema que ya lleva casi una década porque puede presentarse la posibilidad de que perdamos la empresa, eso hay que recordarle a los angileños por todo lo que tenemos en la memoria colectiva de las dos o tres últimas alcaldías, alcaldías principalmente la del 2002 o la que estaba actuando en el 2002, si no me equivoco, que era el doctor Javier Agón. El informativo de San Gil conoció que el proceso de Andina contra el municipio de San Gil y Cuazán está en la etapa de pruebas en el Tribunal Administrativo de Santander. Como defensor, el entonces gerente de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de San Gil, Andrés Ordóñez Plata, contrató al abogado Jaime Omar Jaramillo, radicado en Bogotá, por 120 millones de pesos. Gracias.